entonces doña evangelina no sé qué piensa sobre eso porque definitivamente que ediciones lo haga usted no está de acuerdo verdad es que está pero enredadísimo lo único es cortar y lavárselo bien simplemente que las culturas mi gente que ya se han dado por añales no es fácil cambiarlas de un día para otro ver si se le puede desenredar el pelo a doña evangelina entonces intente mi amiga a ver que está enredado lo tiene si se toca practicar con ella a ver si ya están de acuerdo de ayudar si no tengo tiempo entonces mire yo lo que les quiero decir mi gente es esto ese pelo ya no se desenreda para mí no se desenreda yo sinceramente es lo que puedo hacer pero desenredarlo eso está imposible no se hace no se hace para que no así ellas así por rato si les cuesta pero entonces hagamos eso vaya que tan siquiera ellas pongamos a doña evita vaya que que intente desenredarse un ratito a ver para ver qué tanto se puede avanzar y de esa manera pues tomamos en cuenta lo que los seguidores piden verdad porque recuerde que nuestros amigos pues son los que aportan para que ustedes puedan recibir esa ayuda y de esa manera los comprecemos y entonces si gusta vamos donde está doña evita y pues vemos vemos exactamente bueno mi gente entonces acompáñenos para mí es un placer visitar a la familia gómez y pues comentarles amigos que pues yo de mi parte trato de de manejar la situación verdad siempre tomando en cuenta lo mejor verdad porque como yo sé verdad hay muchos que me dijeron ediciones retírese de un solo vaya de ella no vuelva a ir pero yo no lo he hecho verdad porque yo sé que la familia gómez necesita entonces como les menciono verdad yo tomo para bien lo bien pero lo que está malo tampoco no lo voy a hacer verdad siempre uno busca la manera de de que las familias acá pues reciban sus ayudas verdad porque sabemos que lo necesitan simplemente que las culturas mi gente que ya se han dado por añales no es fácil cambiarlas de un día para otro vamos a acercarnos aquí donde está doña evita y le voy a hacer la propuesta doña evita miren lo que nosotros queremos es ver la manera de que nuestros seguidores pues tengan la 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 forma que vean que si los complacemos que los tomamos en cuenta si usted puede ver la manera tan siquiera de desenredar el pelito aunque sea un poquito a ver qué tan enredado lo tiene yo no lo voy a hacer sino que lo hace usted verdad entonces pasemos por acá sería por acá venga hacia aquí mi amiga si sólo sólo es para para que la gente vea que si tomamos en cuenta mucho lo que dice para que siente la amiga y que no esté parada voy a acercarme aquí como en tres veces ajá desenredarle y entonces como ella quizás tiene suave los dedos si se molesta acá la yeme los dedos si si entonces fija doña Vilma lo que como le digo fíjese que nuestros donadores eh muchos han solicitado pues eh buscar la manera de de desenredarle eso y pues lo que yo quiero mi amiga es que usted frente a cámaras intente desenredarle aunque sea un pedacito verdad un poquito para que la gente vea que tomamos en cuenta lo que ellos piden verdad porque recuerde que son las personas que donan y y debemos de tan siquiera pues tomar en cuenta las opiniones de ellos lo que ellos solicitan para que vean verdad que ustedes ponen de su parte verdad y pues yo de mi parte no voy a hacer nada simplemente lo harían ustedes de tratar de desenredarle un poquito a ver qué tan enredado lo tiene y a ver si es posible verdad no lo haría yo sino que usted eh aunque sea un momentito ahí si yo creo que ella le va a ayudar vaya pues entonces vamos a pasar la silla por acá véngase aquí doña evangelina aquí si ya va a venir vengas aquí aquí siente exactamente entonces vamos a grabar de por allá y ahí viene doña doña evita en estos momentos para ver si se le puede desenredar el pelo a doña evangelina entonces intente mi amiga a ver que está enredado lo tiene tal vez se puede poner como para acá mi amiga como para acá si pero si se ve que se le deja enreda pero sólo de este lado aquel poco que tiene allá es difícil ahí estamos viendo y es que como que estamos un poquito como tal vez así es un poquito como para allá usted mi amiga volteje un poquito si para acá a ver como para acá es que para que podamos grabar bien tal vez usted se pone allá para acá sólo pase un poquito allá mi amiga usted ahí así bueno ahí estamos viendo la manera de cómo le está desenredando el pelo y si se ve que se que se desenreda si como le digo si ella estaba bueno luchando con el pelo ajá si no otra muchachita no le queda lugar viera buscando leña en todo eso las cositas para comer y las cositas de comida viera si le cuesta si y tiene toda la razón no es fácil lo que yo voy a hacer es dejarles el champú para cuando ustedes tengan tiempo que ellas tal vez le puedan ayudar o entre ustedes si pues si si ella me va a ayudar ya de tu mañana para allá primero dios que tiene que hacer apartar el rato como dicen verdad si mire que ahorita que lo está desenredando ya va haciendo bastante largo y eso que aquí no lo tenía no lo tenía tan tan enredado como se ve esta parte de acá o sea que esta parte aquí por lo menos llegaría está por acá entonces ahí podemos ver bueno mientras ella ha sido desenredando voy a traer el champú si está bien si hay que no quede porque ya mañana me empieza de usted entonces doña evangelina no sé qué piensa sobre eso porque definitivamente que ediciones lo haga usted no está de acuerdo verdad es que está pero enredadísimo lo único es cortar y lavarse lo bien simplemente que las culturas mi gente que ya se han dado por añales no es fácil cambiarlas de un día para otro ver si se le puede desenredar el pelo a doña evangelina entonces intente mi amiga a ver que está enredado lo tiene